No, 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 no pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son maledies y otra vez pa' que dancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Ey, ché. No se me ocurre absolutamente nada que decir. ¡Mierda! Con esa fea cara seguro sus padres adoptaron otro. ¡Más mujeres no, por favor, no! ¡Nunca me había sentido tan vivo! Pues anoche no se quejaba. ¡Imbécil! ¿Qué diablos es esta porquería? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!